Y comenzamos a recorrer ya el último tramo del programa de hoy en este resumen del ciclo 2012. Por supuesto nos vamos a despedir desde el Parque Nacional El Palmar. Diversidad de ambientes, flora, fauna y extensas playas de arena para disfrutar a pleno nuestro Parque Nacional. Vamos hasta allí. Vallejos Materiales. Sistema de construcción en seco. Silorrasos, divisiones, revestimientos, placas de yeso, perfiles, masillas. Monseñor Tabela 2414. Frente al Hospital Mas Bernat. Teléfono 0345 425 0222 o celular 0345 156 25 84 68. Vallejos Materiales. Hablando de historia estamos en un lugar que merece todo un capítulo aparte porque no solamente la naturaleza es un atractivo acá. También tenemos estas ruinas que son ruinas jesuíticas y la verdad hoy estamos revalorizando en Entre Ríos este tipo de lugares. Sí, a mí me parece que el parque preserva, alberga, posiblemente una de las construcciones de las hechas por los europeos de las más viejas en la provincia. Esto que veíamos hoy, el horno pequeño, es el primer horno jesuítico que tenemos detectado acá en la provincia. Y enfrente hay otros, digamos, responden a todo, digamos, un plan más general de las misiones jesuíticas. Pero bueno, tenemos esa parte, digamos, que es la historia tal vez más vieja del, insisto, del hombre europeo instalado en nuestro territorio. Esto tiene historia anterior también. Hay historia anterior. Y tenemos hasta, digamos, hasta los últimos aprovechamientos económicos. En realidad podemos ver cómo, desde la llegada del europeo, cómo se han ido haciendo distintos aprovechamientos del recurso. Desde 1700 y poco, calculamos, podría ser anterior, pero no lo podemos jurar. Hasta la década del 60, que acá funcionó en Arripieri, que después se hizo parque. Bueno, esa explotación se terminó. Y desde la cuestión de lo jesuítico, me parece que es interesante, además, la cuestión de la mirada regional. Por un lado, no es esto, no es aislado. Está vinculado con otras construcciones sobre la costa del río Uruguay, de nuestro lado y de la orilla del paisito también. Y además, desde la cuestión estratégica turística, cultural y turística. Podríamos estar pensando que la ruta de las misiones, que es una ruta de, digamos, de atractivo cultural y turístico internacional, puede extender su vértice. Hoy el vértice de la ruta de las misiones termina en corrientes. Entonces, podríamos traerlo hasta entre ríos. Y creo que no sería ni fabricado, ni artificial, ni injusto. Y además también hay otro tema interesante que mencionabas, que es que en esa época de las misiones, no veían al río como un límite, porque de un lado y del otro hay ese tipo de construcciones. Como que nosotros mismos culturalmente después fuimos poniendo un límite internacional, que por suerte hoy también estamos volviendo para atrás y destrabando eso. El río ya pasó a ser un elemento de unión entre Argentina y Uruguay. Es un vínculo de vida. Incluso hay un proyecto muy importante también de hacer un parque binacional, lo que implica que estamos viendo este curso de agua realmente como un elemento que nos une y no nos separa. Es recuperar la visión que tenían los pueblos originarios de la Tierra. Me parece que sería un ejercicio lindo de hacer con los chicos de las escuelas primarias, secundarias, los mismos universitarios, los profesionales, empezar a calcar algún mapa, donde calquemos la Mesopotamia, el río, el Uruguay y el sur de Brasil, con el río en el medio, para que veamos cómo funciona este territorio, en la cabeza y en el alma y en la cosmovisión de muchísimos pueblos. Y cómo algunos que vinieron con otra mirada, con un intento de cambio, porque los jefitas tenían una mirada europea, un intento de cambiar la cosmovisión de los que estaban, pero también pudieron tomar esa mirada y vivir el territorio de esa manera. Nosotros somos eso además. Nosotros tenemos que recuperar lo que pasó en la región, en la historia, para volcarlo en nuestros libros, en nuestra mirada histórica. Cosas que no tenemos del todo recuperadas todavía. Un largo camino todavía nos queda entonces, pero bueno, vamos en ese sentido. Sí, yo creo que sí. Creo que esto, que además cada vez se ve más, cada vez se ve más público curioso, más niños curiosos, más docentes curiosos, como más gente más involucrada, ¿no? En esto de, bueno, antes traemos a los niños para hacer una visita, pero cada vez como más, meter los dedos en la tierra, ver qué pasó acá, preguntar un poco más, integrar un poco más. Me parece que esa curiosidad se nos está despertando y que pasa el positivo. Y llegamos al final del programa de hoy. Queremos saludar, como siempre, a todos los amigos que nos reciben a lo largo y ancho de esta hermosa provincia de Entre Ríos, desde las provincias limítrofes, desde todo el litoral, desde la vecina República Oriental del Uruguay y desde otras latitudes ingresando a nuestro diario digital www.paraleloturistico.com.ar. Agradecemos, como siempre, a Color Lab, el laboratorio fotográfico más importante de la costa del río Uruguay, que todas las semanas nos provee el material para el archivo y copiado de este programa que llega a tantas ciudades. Gracias también a Cercar Operador Logístico, que son los encargados de enviar el material a toda la red. Me viste, como siempre, Mónica Cita, de Calle Las Heras, 160 bis, y Cuida Mi Cabello, Patricia Loje Garay, de Sarmiento 1025. Muchísimas gracias a las dos. Los consejitos de siempre, a tratar bien al visitante y a cuidar nuestros lugares. Recordemos que el turismo es una actividad que nos beneficia a todos. Ahora sí nos despedimos, nos encontramos en tan solo 7 días, porque les recordamos que Paralelo Turístico sigue como todas las semanas y desde hace ya 10 temporadas ininterrumpidas, trayéndoles las mejores propuestas turísticas que tenemos por aquí, en esta hermosa región del litoral argentino-uruguayo. Chau, chau, nos vemos. Chau, 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 chau hacia el sol al sabor de naranjales y al ritmo de carnavales todo un pueblo en alegría encontrarás esta es mi tierra entreviana que te espera, que te abraza